Saludos, queridos míos. Soy Kryon del Cerebicio Magnético. Para quienes están escuchando, estamos en Perth, en Australia. Es un área bellísima con un océano que brilla, claro, encantador. Puedes mirar a Gaia en sí misma y hacer una pausa, maravillándote con estas vistas y panoramas tan espectaculares de paisajes que hay aquí. Queridos míos, hay tantos, hay tantos, tantos seres humanos que se hacen las mismas preguntas en este entonces. Este es un tiempo de energías cambiantes. Y a medida que la energía comienza a cambiar, la realidad en sí misma está siendo cuestionada. Seres humanos que han vivido de cierta manera todas sus vidas están comenzando a mirarse a sí mismos y a decir, a preguntarse, ¿qué es lo que estoy sintiendo que es diferente? Y hemos hablado tantas veces sobre el cambio, sobre la nueva conciencia que está llegando y sobre quiénes son los que harán la diferencia en este planeta. Y esos quiénes son, son aquellos que están escuchando las palabras en este momento. Hay un cambio que está llegando. Es un cambio inesperado. No es atemorizante, simplemente es inesperado. Y realmente nunca habíamos hablado de este cambio de esta manera. Entonces les diré, una cosa es, hay una cosa que está sucediendo y es un cambio dimensional. Y para que ustedes comprendan esto, yo tengo que comenzar por el principio. Voy a discutir, voy a hablar sobre las dimensiones. Y ustedes dirían, bueno, eso no es muy espiritual, Kryon. De verdad, ya lo veremos. Si fueras una persona en una sola dimensión, estarías sobre un papel e irías en solamente una dirección. Y esa sería tu percepción. Punto. No podrías hacer nada más. Si tuvieras dos dimensiones, de repente podrías ir en otra dirección, en ese papel plano. Y esa sería tu percepción. Y si alguien te hablara sobre el concepto de arriba o abajo, tú te reirías, porque eso no estaría en el panorama de tu conciencia. No sería parecido a nada que la gente hiciera en tus dos dimensiones. Si tuvieras esas tres dimensiones, de repente estarías en un globo y podrías ir arriba y abajo y hacia adelante y hacia atrás, serías mucho más libre y mirarías hacia atrás, hacia esa una y dos dimensiones. Y dirías, qué estúpido era pensar que yo solo podía ir en dos direcciones, en un pedazo de papel. Ahora ya lo sé. Ahora estoy en tres dimensiones. Y si adicionas, la cuarta dimensión es un poquito más esotérico, un poquito más cerebral. Se trata del tiempo. Esa dimensión cuatro es la que te permite medir cosas y conocer el tiempo que se requiere para hacer las cosas. Y tienes un concepto del tiempo. Y ahí estás. Y ahí es donde ustedes han estado hasta ahora. Ahí ustedes han quedado estancados hasta ahora. Y ustedes dirían, espera un minuto, un minuto, Crayon. Nacimos en cuatro dimensiones. Esto es lo que hacen los humanos. Esto es lo que es normal para la humanidad. Estamos en cuatro dimensiones. Y hay quienes dirían, bueno, ¿qué está, qué hay en las dimensiones más altas? Porque ves, tú no puedes ir allí con tu mente. Tú, el intelectual, no puedes ir allí. Tú crees que puedes. Pero no puedes hacerlo. Nada más. Así como el que estaba sobre un pedazo de papel no podía ir en el globo. Porque tú ni siquiera sabes lo que son esas otras dimensiones. No tienes ni idea. ¿En cuántas dimensiones está Dios? Podrías preguntar. Dios, Espíritu, la fuente creadora. El nombre que sea que quieres darle de eso de donde tú vienes. Dios está en todas las dimensiones. ¿Ok? Sigue mi lógica porque yo tengo algo para decirles. Los científicos, y no ha sido tan solo recientemente, desde hace más de dos décadas, ya los científicos saben que algunas cosas alrededor son multidimensionales, mucho más de cuatro dimensiones. Ellos se rascan la cabeza porque no comprenden esas dimensiones. Pero ellos comenzaron a descubrir, a medida que miraban, que estudiaban la estructura atómica, que en ese átomo había muchas, muchas dimensiones. En cada átomo existente, los átomos de la silla en la que está sentado, los átomos del cuerpo en el que ustedes residen. Toda la estructura atómica, por lo tanto, era multidimensional. Y los científicos pudieron identificar once o doce dimensiones. Eso les dijo que de pronto, posiblemente, habría un número infinito de posibilidades dimensionales en cada átomo en el planeta. ¿De qué estás hecho tú? De átomos multidimensionales. ¿Y dónde está Dios? Dios está en cada dimensión que hay en cada átomo. ¿Y tú, en dónde estás? Estás en solamente cuatro dimensiones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que define o determina la conciencia dimensional? ¿Y qué significa estar en una dimensión más alta? Es tan interesante. Tienes que honrar el concepto de la linearidad. Los humanos son lineales y las cosas multidimensionales no lo son. La única manera en que yo puedo mostrarles esto es darles algo muy sencillo. ¿Qué tan largo es un pedazo de cuerda? Ustedes dirían, bueno, voy a sacar mi metro y sacarías el metro y me dirías, ¿qué tanto, qué tan largo vive una persona? Tú tomarías el reloj y mirarías, me dirías eso. El concepto de la linearidad es que cada cosa, incluyendo la vida, tiene que tener un comienzo y un final. Eso es linearidad. Y si tú estás ahí y dices, bueno, ¿acaso no es esa la realidad? Yo te diré, no, no lo es. Esa es tu realidad en cuatro dimensiones. Todo tiene que tener un comienzo y un final. Entonces, comienzas a hacerte preguntas sobre ti mismo, sobre tu alma. ¿No es acaso interesante que este planeta ha acordado y sabe que hay un solo Dios y que todos los humanos tienen un alma y que el alma continúa incluso después de que el humano muere? Entonces, está el reconocimiento de que el alma está separada de esas cuatro dimensiones y aparentemente continúa y continúa y continúa. Sin embargo, nadie se pregunta qué sucedía antes de que llegaras aquí. ¿Qué tan antigua es tu alma? ¿Qué tan grande es tu alma? De una manera lineal tiene que haber un comienzo y un final. ¿Pero qué hay sobre ese pedazo de cuerda? Digamos que tomamos ese pedazo de cuerda y lo atamos, atamos sus extremos. Entonces, ahora es un bucle. ¿Qué tan larga es la cuerda? Y la respuesta es, no puedes medirla porque está en un bucle. ¿Eso significa, acaso, que entonces no puede medirse? No. Entonces, ¿qué tan larga, qué tan largo es ese bucle? Y la respuesta es, infinitamente largo, es para siempre. Entonces, comienzas a aplicarle eso a otras cosas que quizás están vivas, incluyendo tal vez tu alma. Y eso comienza a torcer tu mente un poquito y te preguntas, ¿cómo funciona todo realmente? Y la respuesta es, funciona muy bien. Tu alma es para siempre. Eso que está en tu cuerpo es parte de esa estructura atómica multidimensional que siempre fue y siempre será. Y sin embargo, no es así como lo ves, porque eso parece demasiado extraño. ¿Está tu alma dentro de tu cuerpo o por fuera de tu cuerpo? ¿Y qué tan grande es? Todas estas son preguntas lineales que no pueden ser respondidas de una manera lineal. Este es otro ejemplo que es posible que te guste o no. Digamos que tienes una banda en la muñeca de tu mano, una banda de algún tipo, y digamos que esa banda te la puedes quitar con un pedazo de tijeras, con unas tijeras. Digamos que hay una hormiga que está gateando sobre esa banda. La hormiga está en el exterior de la banda y después en el interior. Y entonces, cuando tú preguntas, ¿dónde estás, hormiga? Ella dirá, en la parte de afuera o en la parte de adentro. Tú te das cuenta que la hormiga no puede estar al mismo tiempo afuera y adentro, pero toma esa banda y córtala con unas tijeras, dóblala y vuélvele a atarla. Y entonces, cuando la hormiga gatea por ahí, algunas veces estará en la parte de adentro y otras en la parte de afuera, todo al mismo tiempo. Queridos míos, ese es simplemente un ejemplo para decirles que la multidimensionalidad es algo que a ustedes les cuesta mucho trabajo comprender. Crayon, ¿por qué estás contándonos estas cosas? Les diré lo siguiente, ¿qué es lo que define la dimensión en la que tú estás? ¿Te preguntaste esto alguna vez? Si tú estás ahí y hay una completa dimensional, dimensionalidad en tu estructura atómica, ¿qué es lo que te mantiene en cuatro dimensiones? Déjenme llevarlos a un lugar, a un lugar hermoso. En esta sociedad, uno de los profetas más grandes que tuvieron, ustedes lo han llamado el maestro del amor. El maestro del amor caminó por este planeta hace dos mil años y él era diferente. Este ser humano era multidimensional. A donde sea que él caminara, él se encontraba quizás con aquellos que estaban enfermos y cuando los tocaba, los curaba. Se ha dicho que el césped crecía debajo de sus pies y que los animales lo seguían y hay reporte tras reporte de que él tenía control sobre la física. Él podía hacer cosas de la nada y cambiar cosas de una cosa a la otra. Y en toda esta belleza, un ser humano de cuatro dimensiones, los seres humanos de cuatro dimensiones tuvieron una sola reacción, miedo, creían que era magia y ustedes saben lo que sucedió eventualmente. Es posible que les interese la parte de la curación, pero no hemos discutido mucho al respecto, pero deberían escuchar esto. ¿Acaso hay otras cosas que están vivas en el planeta y también tienen dimensionalidades específicas? Sí, claro que sí. Gracioso que pregunten. ¿Será que un virus tiene una percepción dimensional? Después de todo, está vivo. Y la respuesta es sí. Es una entidad de tres dimensiones. Ni siquiera conoce el tiempo. Por eso, de esa manera es estúpido. Infecta a un huésped y vive en el huésped sin comprender que con el tiempo se matará a sí mismo. Y de pronto llega un ser humano multidimensional imbuyendo una percepción multidimensional en esa persona que está enferma y la enfermedad no puede seguir existiendo en una dimensión más elevada y la enfermedad se muere. Hay tantos seres humanos que por un momento han salido de sus cuatro dimensiones, de su patrón de cuatro dimensiones, ya sea en euforia o en miedo, han ido y han pasado de esas cuatro dimensiones y han llegado a otras dimensiones y por unos momentos todo su cuerpo resonó con una multidimensionalidad que no tiene tiempo y la enfermedad se resquebrajó, se rompió, se rompió porque no podía quedarse en un lugar multidimensional. Queridos míos, llegará un momento en que la humanidad pasará de las cuatro dimensiones y no habrá enfermedades porque la enfermedad es una entidad de tres dimensiones. ¿Qué fue lo que determinó las cuatro dimensiones o más allá de ellas? Y la respuesta es la conciencia. La conciencia es el motivador, el que rige y el que cambia la dimensionalidad en los humanos. Les he dicho repetidamente que si tú comienzas a ser un ser humano compasivo y comienzas a comprender la profundidad del amor de Dios, eso comienza a moverte dimensionalmente. Eso te mueve más allá de las cuatro dimensiones, hacia ese lugar que ya no pueden contar. Salen, se sueltan de esa percha y lo sienten y lo saben y dicen yo he cambiado y no sé por qué y les hemos dicho cuáles son los resultados. no envejecen tanto, no es acaso interesante que la percepción dimensional te saca del reloj. ¿Cuál fue ese científico que les dijo que siendo el tiempo la cuarta dimensión, esto era variable? Ese fue Einstein. ¿Qué pasa si entras a una dimensionalidad en la que no hay tiempo o el tiempo es diferente? Entonces tu cuerpo no envejecerá. ¿Cuál ser humano conoces que escribió y que dijo Abraham? Una persona a quien todos ustedes conocen por Abraham, este hombre le hablaba a Dios y también le hablaba a muchos ángeles y él recibía instrucciones y vivió durante 900 años. Hay quienes dicen, bueno, tiene que haber un error en la Biblia, no pudo haber vivido 900 años. Pero no, no es un error. Él vivió 900 años porque este hombre era multidimensional. Tenía que serlo para hacer lo que hizo, para ser quien fue. Al comienzo, queridos míos, todo era diferente. Entonces, quiero que comprendan qué es lo que cambia la dimensión dentro de ustedes y es la conciencia. El maestro del amor tuvo una conciencia multidimensional, muy, muy elevada y con eso incluso controló la física. Eso es lo que la compasión logra. Eso es lo que sucede cuando tienes una compasión que no puedes ni imaginar, cuando tienes un individuo que es tan compasivo, que puedes sentir a todo ser humano a su alrededor todo el tiempo de una manera muy positiva y muy buena y no para deshabilitarlos, de una manera en que solamente piensan cosas buenas y las transmiten a otros que reciben las cosas buenas. Ese es el maestro del amor. Ese es un ser humano multidimensional. Les diré algo, algo que nunca antes he dicho. En este momento, en este planeta, hay personas que pueden hacer cosas de la nada con sus manos, con una conciencia elevada, en lugares muy especiales y en este momento en el planeta hay quienes pueden sentarse en el aire, flotar, ustedes lo llaman levitación y se ríen, pero pueden hacerlo realmente. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo puede ser esto? Y yo les diré, es la percepción de la conciencia, depende de la percepción de la conciencia en la que tú estás. Es el cambio de la naturaleza humana hacia un paradigma muy, muy bello que apenas estás comenzando a tocar. Llamado amor infinito y compasión infinita va a disminuir tu envejecimiento, va a volverte en una persona que se levanta compasivo, a quien no se preocupa por el tiempo y comprende que hay algo más grande de lo que jamás pensaste, tu alma. Te acercas más a tu alma entre más te elevas en tu percepción de las dimensiones y en eso, queridos míos, entre más elevado llegan y más se acercan a su alma, más tiempo vivirán, menos se adherirá la enfermedad a ustedes y más la gente los mirará y dirá, no sé qué es lo que tienes pero yo lo quiero. Verán el equilibrio y verán el amor y verán ese cuidado que tienes por los otros. Este es el nuevo humano. Ten conciencia de que estás moviéndote hacia otras dimensiones y no las llamaré cinco o seis porque la dimensionalidad no es lineal después de que pasas la cuarta dimensión y dejarás de hacerte esas preguntas de qué tan larga es la cuerda. Dejarás de preguntar qué tan grande es algo, qué tan grande es Dios. Si eres parte de Dios, qué tan grande eres tú. ¿Quieres saber qué tan grande es tu alma? Es tan grande como Dios. ¿Sabías que hay otros en otros universos que te conocen? Y eso haría tambalear tu mente, saber lo grande que eres. No lo grande que es tu cuerpo, sino lo grande que es esa conciencia tuya que es eterna que está en cada uno de ustedes. Tú eres magnificente. He estado viniendo a este planeta durante 30 años y mi mensaje cada vez que yo llego es que no le creas a nadie que te dice que eres menos que magnificente. No le creas a quien te dice que estás sucio, que naciste sucio, porque no es así como Dios te ve. Es así como te ven los humanos. Reconoce estas cosas. Voy a continuar esta discusión esta noche. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Kryon del Servicio Magnético. En estos momentos, mi socio se hace a un lado, como es normal, para que yo pueda traerles cosas que él no ha escuchado antes y conceptos que ustedes merecen conocer. esta es una extensión de la canalización que dimos esta mañana. Todavía estamos en Perth, Australia, para quienes están escuchando y que no están aquí. Y continuamos la discusión del tema de la dimensionalidad. Y ahora nos pondremos un poquito más específicos y vamos a dar información. que algunos de ustedes comprenderán y reconocerán y comprenderán. Ustedes viven en un mundo multidimensional como seres humanos de una sola dimensión. Esta mañana dijimos en resumen que toda la estructura atómica tiene una multidimensionalidad, muchas dimensiones. Y sin embargo, la percepción de la dimensionalidad es humana y es de tan solo cuatro dimensiones. También dijimos que ha habido humanos en este planeta en la historia que han tenido percepción multidimensional. Y con eso, les dijimos que lo que controla eso, el gobernador de la percepción dimensional, es la conciencia. entre más elevada es la conciencia de un ser humano, más dimensionalmente consciente está. Y eso explica en gran medida el por qué la humanidad ha tenido un cociente bajo de naturaleza humana durante tanto tiempo. ¿Por qué es que la humanidad no recuerda la sabiduría del pasado y continúa yendo a la guerra porque están estancados en el cuadro, en las cuatro dimensiones, en solamente cuatro dimensiones de tantas que hay alrededor de ustedes? Y eso me lleva a decirles que hay cosas que ustedes deberían saber, cosas que incluso podrían reconocer. Comencemos con Gaia. ¿Será acaso posible que la Tierra en sí misma es más dimensionalmente consciente que ustedes? Y la respuesta es, por supuesto, hay energías multidimensionales a todo alrededor de ustedes. Una de ellas, mi favorita, es el magnetismo. Es multidimensional. La ciencia lo ve, lo puede medir, sabe lo que es y por qué ocurre, pero aún así no lo comprenden. Si lo hicieran, si lo comprendieran, tendrían electricidad para siempre. Y la gravedad, la gravedad es multidimensional. La gravedad en sí misma, les hemos dicho, es una expresión, lo llamaré una solución entre la masa y la densidad. Ahora, ustedes la han reivindicado, la han medido, la han visto y hay reglas alrededor de ella. ¿cuántos de ustedes han decidido que pueden cambiar la masa y la densidad? Y la respuesta es, casi nadie. Casi nadie ha decidido esto. Ustedes lo miden y dicen, es algo estático, sin comprender que puede cambiar. Ustedes solamente están midiendo la base. De hecho, ustedes pueden diseñar la masa. Esto lo descubrirán. Una conciencia elevada, una conciencia superior, tendrá entonces revelaciones multidimensionales sobre invenciones que están por llegar. La luz en sí misma es multidimensional. Pregúntenle a un físico si la luz puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso les dirá mucho, porque sí, así es y puede hacerlo. Es una multidimensionalidad en sí misma la luz. Entonces, aquí está la Tierra generando todo tipo de cosas dimensionales que están por fuera del panorama de ustedes. ¿O lo están? Hay lugares en este planeta de los que hemos hablado en los cuales la dimensionalidad es un poquito extraña y eso causa que las cosas sean raras alrededor y los humanos lo perciben. La tecnología incluso puede percibirlo lugares en los que la rejilla magnética de este planeta y la rejilla de Gaia y la de la conciencia se sobrelapan de muchas maneras y cuando lo hacen eso crea un parche multidimensional que es diferente de las otras áreas del planeta. Les hemos dicho dónde están estos lugares. Son famosos. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas y otro es Irlanda. Déjenme decirles de nuevo, ¿no les parece extraño que durante cientos y cientos de años Irlanda ha sido conocida por las hadas y las personas pequeñitas? y ustedes dirán, bueno, eso es una tradición interesante, ¿no es así? Pero déjenme decirles, queridos seres humanos, que incluso el gobierno de Irlanda lo reconoce. Reconoce a las hadas y a las personas pequeñitas porque son vistas, son percibidas. Ellos están allá. Muchos las han visto, muchos han hablado con ellos para que sea solamente mitología o tradición. Irlanda tiene algo especial. Hay un sobrelape de las rejillas que crea un efecto multidimensional. Les hablamos de eso, que se descubriría que las cosechas, los cultivos crecerían mejor allí, el alimento crecería mejor allí. Incluso hay algunos que ya están experimentando con esto ahí. Y aquí están ustedes en cuatro dimensiones. La tierra crea una dimensionalidad que es mucho más grande que la de ustedes. Pregúntenle al que abraza un árbol. ¿Qué tiene Gaia para decirles? Pregúntale a un nativo autóctono que está conectado con la tierra y que lo ha estado durante miles de años. ¿Cómo se comunica la tierra con él? Y ellos te darán una respuesta que está más allá de cualquier cosa que podrías comprender o esperar en cuatro dimensiones. Sí, Gaia en sí misma es multidimensional. Y sin embargo, la conciencia siempre te ha mantenido, ha mantenido a los humanos en cuatro dimensiones. Bueno, ¿y qué hay más allá de cuatro? Bueno, por supuesto, sería cinco. Pero no, de hecho, no es así. Porque cuando te vuelves multidimensional, te vuelves no lineal. Y contar en sí mismo, el hecho de contar con números, es una función lineal. Entonces, cuando tú te sales de las cuatro dimensiones, incluso tan solo ligeramente, eso significa que ya no puedes darle números a la siguiente dimensión. Algunos de ustedes comprendieron esto y otros no. Pero esto es lo que quiero decirles. Hay algunas cosas que casi todas las madres que están aquí conocen o han visto. Voy a llegar allá, voy a hablar de eso en un momento. Pero primero, mi socio, que está sentado en la silla, está en camino, estará mañana en camino a Tasmania. Ustedes lo llaman Tassie. Y hay una razón por la cual mi socio va allá. No quiero contar algo que pueda ser sensitivo o sensible o un secreto, pero él ya le ha contado a otros. Entonces, yo les contaré. Allá en Tasmania, le permitimos ver algo en la montaña Cradle. Él estaba en un denso bosque de lluvia donde el verde brilla como lo hace en Irlanda. Y en esos lugares mágicos, era un lugar mágico donde Gaia rige, donde a Gaia se le permite estar libre, donde Gaia es la reina. En esos lugares siempre hay cosas para ver. Muchos las han visto. mi socio nunca ve nada. Hemos mantenido estas cosas alejadas de él y la razón es algo práctico para que él no quede enganchado en cosas que no puede explicar, para que no vaya a lugares que no tienen sentido solamente porque ha sido atraído allí por algo poco usual. Esa es la mente del ingeniero. Pero en Tassie, allá, en Cradle Mountain, él vio algo. Él estaba solo. Se le pedía, se le estaba pidiendo que saliera del bosque, pero él quería estar allí y quedarse porque en el rincón de su ojo él podía ver el movimiento y las luces y cada vez que él miraba hacia donde estaban esas luces es como si ellas se rieran y se movieran, se hicieran a un lado. Pero él sabía que estaban vivas y él sabía que lo que estaba viendo es lo que algunos llamarían los debas multidimensionales del bosque porque, queridos míos, Gaia tiene vida, Gaia tiene inteligencia, Gaia es sensible, Gaia es la socia de ustedes y a menudo Gaia se muestra a sí misma diciendo, estamos aquí. Y es por eso que él va a regresar. Gaia le habló allí y no ha habido muchos lugares en este planeta que le hayan hablado a él así como ese lugar porque, ¿Ven? Gaia en sí misma es una fuerza multidimensional. Quiero hablarles sobre algo de lo que nunca antes hemos hablado. ¿Cuándo cae la multidimensionalidad a cuatro dimensiones cuando nacen los humanos? Pregunta, ¿se requiere inteligencia e intelecto para poder percibir la multidimensionalidad más allá de las cuatro dimensiones? Respuesta, sería mejor si no tuvieras esas dos cosas inteligencia e intelecto porque no podrías ver más allá de las cuatro. Un intelectual mantiene una tapa sobre las cosas las cosas que no puede explicar o porque él se intelectualiza y decide no ver otras cosas que son vistas por otros porque para ellos ellos tienen que tener una explicación para todo. Un intelectual cree que ellos pueden pensar tan elevado como sea posible sin comprender que hay un techo un techo muy fuerte sobre lo que ellos pueden pensar. Un intelectual frecuentemente es la última persona en volverse multidimensional porque quieren explicarlo todos en los sesgos de las cuatro dimensiones. cuando un niño nace en este planeta queridos míos escuchen esto esto es una nueva información durante los primeros seis meses ese niño puede ver las multidimensiones durante esos primeros seis meses. Seis meses es lo que les toma en promedio para que un niño comience a asumir la conciencia de los padres. Es diferente entre un niño que aparentemente ustedes dicen nació feliz o otro que nació frustrado y todas sus vidas ellos están decepcionados o peleando o furiosos y otros están contentos. queridos míos todo sucede durante los primeros seis meses ellos asumen absorben eso que está a su alrededor sus células lo agarran todo el ambiente comienza a ser comprendido la conciencia de aquellos que están a su alrededor ya sean sus padres o no es absorbida por los niños hasta que tienen seis meses en ese periodo de cero a seis ellos están completamente abiertos madre cuántas veces has visto a tu niño recuerdas esos momentos cuando el niño antes de que tuviera seis meses cuántas veces viste como ese niño se enfocaba su vista en algo en el rincón y tú mirabas hacia allá y allá no había nada y tú le compraste un juguete muy interesante que quizás se encendía y hacía ruidos y ellos no parecían interesados porque estaban mirando el techo donde algo más estaba sucediendo y tú mirabas el techo y no veías nada el niño está consciente de las cosas multidimensionales queridos míos porque su conciencia todavía no los ha establecido en esas cuatro dimensiones es algo clásico ustedes las madres jóvenes que están escuchando o viendo esto observen eso porque el niño nace completamente abierto y la multidimensionalidad es visible para ellos es casi como que ellos pueden mirar y ver esos colores que revolotean en los rincones y quizás seres angelicales que les dicen estás bien recuerda esto bienvenidos al planeta y a ellos les encanta y sonríen a nada y están mirando algo que hay allá que tú sabes que ellos ven que está ahí y se ríen y sonríen pero tú ves tú miras y no ves nada pero ellos sí pueden verlo ahora madre tú sabías esto no es así y hay más si le das una mirada al reino animal tengo unas noticias para ustedes ¿sabían que algunos animales pueden ver el mercado multidimensional de cada uno de ustedes? ahora hay humanos que caminan por ahí se acercan a un animal y el animal permite que se le acerque como si fueran viejos amigos y hay otros que van al mismo punto donde está ese animal y el animal les patea y les dice no te quiero aquí ¿sabían eso? ¿por qué sería eso queridos míos? ¿por qué te le acercas a una mascota incluso una mascota que ha sido entrenado para ser un amigo amoroso de un ser humano y un humano es aceptado y al otro le gruñe? ¿qué está sucediendo? hay ciertos animales queridos míos en este planeta grandes y pequeños que son conscientes de eso multidimensional que tú llamas el mercado del ser humano ese patrón que tú llevas por todas partes ese vehículo en el que cabalgas que es multidimensional que tiene 8 metros de ancho puede ser percibido incluso por otros humanos ¿acaso alguna vez has ido a un teatro solo tal vez y te sientas en un puesto cerca a alguien que tú no conoces y al momento tú te levantas y te paras y no puedes realmente saber por qué pero es que sentiste algo desequilibrio enfermedad quizás y entonces te alejaste ese es un ejemplo ya sea que lo puedan ver claramente o que lo perciban esa es una pregunta multidimensionalidad que no se puede responder en este momento pero los animales están conscientes de ese patrón de los seres humanos que tienen compasión algunos de ustedes conocen eso de los que les susurran a los animales esos son quienes pueden colaborar con la conciencia de los animales pueden colaborar con ellos eso significa que no solamente pueden leer aquello por lo que el animal está pasando emocionalmente sino que además pueden telegrafiarle al animal la solución y ustedes saben que existen en este planeta queridos míos yo les diré que los animales se acercan a ellos porque saben que son diferentes y especiales y que son compasivos una persona compasiva tendrá un recibimiento diferente de muchos animales de aquella persona que no es compasiva entonces que estoy diciéndoles que los animales pueden ver más dimensiones de las que ustedes pueden ver ¿cómo los hace sentir esto? quizás dirían bueno ya es tiempo quizás que nos ocupemos de ver las otras dimensiones sin duda sin duda y hay mucho más que podríamos contarles sobre cómo la dimensionalidad existe en este planeta y alguna es vista por uno sino por otras ya les hablamos de los niños y de los animales ustedes viven en múltiples dimensiones pero ustedes no lo saben no pueden ver lo que muchos otros pueden ver incluso lo que los animales pueden ver ustedes no lo pueden ver pero eso va a cambiar queridos míos y va a cambiar porque ustedes van a comenzar a comprender que la conciencia que ustedes tienen comenzará a guiar sus vidas y al guiar sus vidas ustedes van a encontrar que a medida que le dan una ojeada a las formas multidimensionales es posible que ustedes ni se den cuenta no estén consciente es posible que ya estén experimentando algunas cosas multidimensionales sin darse cuenta que son multidimensionales quizás una de ellas es que no están envejeciendo tanto o quizás que estás más saludable es que estás cruzando una barrera multidimensional esto será difícil para un intelectual pero para el que es compasivo y no se hace esas preguntas esa persona no tendrá ninguna dificultad en entrar en esta multidimensionalidad cuando piensas en Dios la fuente creadora todo lo que es no tienes problema para nada en saber que Dios está en todas partes y que respuesta y escucha a miles de millones de personas que le hablan al mismo tiempo ese es un Dios multidimensional pero si en cambio te parece difícil aplicar esa misma idea a ti mismo a ustedes mismos y eso es porque ustedes viven en cuatro dimensiones y sin embargo hay tanto más para ustedes aquí entonces hacia donde va todo esto va justo a la descripción inicial de lo que yo estoy hablando tu alma queridos míos el alma de cada uno es tan grande como el universo el alma tiene un nombre que se canta en luz que lo cantan aquellos que pueden escuchar estas canciones tú estás temporalmente en este planeta en un cuerpo con un nombre pero ese no es quien tú eres realmente y lo que está comenzando a suceder es que tú estás comenzando a hacer una relación mucho más cercana con eso que es el verdadero tú un alma multidimensional que tiene su mano extendida hacia ti es el yo superior siempre te ha invitado a ir con él hacia algo más grande y más grandioso te hemos dado las instrucciones tantas veces que la caja de tu creencia solo llega hasta cierto punto y algunos de ustedes no quieren pasar más allá de ella porque pasar de esa caja de la creencia es traicionar a quienes te dieron esas creencias que te enseñaron lo que sabes que te dieron la mejor información que tenías pero tú estás comenzando a romper esa caja y a hacerte esas preguntas que siempre te has hecho ¿acaso hay algo más grande de lo que se me ha dicho? ¿será acaso posible que yo pueda vivir más tiempo más largo y controlar esto por mí mismo? ¿cuántos de ustedes se han sentado en la oscuridad y han pensado han sentido yo soy más grande yo sé cosas cuando tome mi último aliento yo continuaré? eso es algo intrínseco eso queridos míos es auto-evidente porque eso es lo que tu alma te dice cuando llegas a este planeta y naces magnificente ¿qué tanto te toma el adquirir esa conciencia de ser una víctima? ¿qué tanto te toma el absorber esa conciencia que te dice bueno Dios Dios no me ama realmente mucho porque nací sucio ¿ves? y después tú crees que si haces lo incorrecto vas a ser castigado no solamente ahora sino para siempre porque hay ese Dios amoroso que te creó de esa manera y te castiga y comienzas a hacerte esas preguntas y te dices eso no suena bien sin embargo para algunos no les importa porque aún así creen en aquello que se les dijo a pesar de que no tenga sentido y de que no suene bien y eso es lo que está comenzando a cambiar en este planeta lo llamaré de nuevo lógica espiritual Dios te ama tanto tú eres un hijo de Dios no hay ningún castigo queridos míos porque no hay nada que estés haciendo mal en tu magnificencia estás viviendo lo mejor que puedes y midiendo la energía a medida que avanzas encuentras oscuridad y tratas de crear luz hacer lo mejor que puedes en un mundo que está comenzando a cambiar donde la luz está comenzando a ganar y la oscuridad a perder y en esto tú eres el héroe y en esto tú eres amado grandemente no eres una víctima de nada sino de tus propias creencias y de tus propios miedos que se aferran a ti solo por lo que se te ha dicho no por lo que es no por la majestuosidad de lo que tú eres eso es lo que está sucediendo el humano está volviéndose multidimensional porque la luz está comenzando a encenderse y la conciencia que está cambiando en el planeta es debido a esto es debido a esto que está cambiando hay muchos en este planeta que nunca se sentarían en esta sala no creerían lo que tú crees y sin embargo ellos también están cambiando es posible que ellos no sepan por qué o cómo no tienen que recibir instrucciones ni escuchar una canalización simplemente comprenden que las cosas están cambiando y quieren cosas mejores quieren más integridad quieren mejor liderazgo no quieren la guerra y de su mejor forma van y tratan de limpiar las cosas que ya no se ven bien para ellos el ambiente y a otros situaciones corporaciones instituciones farmacéuticas bancos política todo todo eso cae en esa categoría el despertar la multidimensionalidad va a crear sistemas que nunca has visto los intelectuales dirán bueno hemos estado por ahí en nuestros tanques de pensamiento y hemos pensado en algunos sistemas que puedan ser mejores de lo que tenemos por supuesto en la caja en la que ustedes están pero incluso apenas tú te vuelves multidimensional un poquito más allá de las cuatro las cosas que comienzan a ocurrirse no son de inteligencia sino son de la grandeza de sistemas más justos sistemas de gobierno de salud de ambiente cosas que se limpiarán todo comenzará a ocurrírseles con una conciencia más elevada y cuál es el indicador de todo esto es que el planeta escuchará y nunca antes había escuchado bienvenidos a la nueva conciencia queridos míos va a suceder lentamente demasiado lento para algunos que sacuden sus manos frustrados y dicen hay un poquito de luz podemos verla y hay algunos escuchando pero no muchos te diré tiene un tiempo eventualmente todo el planeta estará a bordo con aquellas cosas en las que solamente tú estás a bordo en este momento y tú sabes de lo que estoy hablando en este momento hay asuntos de integridad que deben todavía ser expuestos deben quedar expuestos y eso comenzará a suceder donde la luz comience a brillar sobre las cosas oscuras y queden expuestas cosas que ustedes ni siquiera saben que están sucediendo y ustedes comenzarán a limpiarlas la humanidad quiere luz eso es algo diferente eso es algo diferente porque no fue así en una tierra de baja conciencia no fue así y ahora están comenzando a doblar la esquina queridos míos las almas antiguas son la clave para todo esto lo diremos de nuevo las almas antiguas tienen un conocimiento mucho más grande que es intuitivo un conocimiento de que las cosas pueden cambiarse porque tienen la sabiduría del pasado y lo han visto antes es algo grandioso queridos míos más grandioso de lo que pueden creer y tienen tanta ayuda y yo cierro con esto en este gran continente de Australia he dado muchos mensajes y en uno de ellos les he hablado de las almas que se van y vienen les he hablado de un sistema que hay en esta tierra un sistema más grandioso de lo que se puede creer un sistema que no enseñan en ninguna institución y es así si el alma es energía si la conciencia es energía ¿a dónde va? los científicos dicen bueno va a otro lugar quizás de nuevo al universo o hacia el éter ¿suena eso como un plan maravilloso para ustedes? ¿les suena sagrado? ¿o les suena como que simplemente están adivinando? les hemos hablado les hemos contado del sistema tienen que comprender que las cosas multidimensionales no son obvias para ustedes y una de ellas es ¿cómo es posible que un alma pueda estar en tantos lugares al mismo tiempo con la identidad de varios humanos y les hemos dicho este es el plan este es el sistema cuando alguien toma su último aliento se queda contigo cambian de forma pero la conciencia que fue la de ellos es como si quedara pegada a ti algunos de ustedes pueden olerlos y verlos y algunos de ustedes solamente se quedan con el horror y con el luto sin comprender que siempre están ahí con su mano extendida diciéndote mira, mírame deja de llorar deja de tener luto yo todavía estoy aquí harás esto por tus hijos y por todos aquellos a quienes amas como ellos lo han hecho contigo es un sistema bellísimo y argumentarás incluso el espiritualista intelectual dirá no es posible ¿cómo puedes tener un alma que atraviesa el velo y se reencarna y viene a ser otro ser humano y al mismo tiempo estar contigo? no tiene sentido y tienes razón no tiene sentido en cuatro dimensiones ni al intelectual espiritual que tiene que poner todo en una caja y decir eso es todo lo que hay es algo tan grandioso y tan multidimensional y tan abierto y tan hermoso y quiero decirlo de nuevo hay tanto más aquí tanto más aquí para ustedes mucho más de lo que ustedes saben para consolarlos para darles salud para cantarles cuando están tristes todo está aquí y todo está en esas dimensiones que te circundan en este momento ya sea que las percibes o no sal de aquí diferente de como llegaste sal de aquí diciendo yo quiero percibir estas cosas y entre más lo digas más te escuchará el cuerpo y más comenzará a cooperar el universo y tu alma sonreirá y dirá ya es tiempo este es el mensaje de Kryon el mismo de la semana pasada y de la semana anterior a esa y siempre ha sido el mismo mensaje durante 30 años el ser humano merece esto y así es el mismo de la semana pasada